Y nos vamos a ir a Ezeiza porque ahí en el predio de Leonel Andrés Messi, que la AFA posee en esa ciudad, está una vez más Laura Couto porque ahora llega el turno del futsal. Tenemos una nota muy interesante porque va a jugar el seleccionado mayor masculino, pero ahí la tenemos a Laura. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Fede, hola Clau, ¿cómo andan? Y estamos acá exactamente en Ezeiza con Matías Lukux, el técnico del seleccionado masculino de futsal que se están preparando para lo que van a ser una serie de partidos amistosos frente a Vietnam, pero amistosos decíamos que nada, Mati. Hola, buenas tardes a todos. Sí, claramente cuando la pelota empieza a rodar, las amistades quedan un poco de lado, ya empezamos a centrarnos en lo que es el partido y siempre con la posibilidad de que más allá sea un partido amistoso, uno siempre quiere ganar y bueno, el objetivo termina siendo ese también. Y la particularidad que Diego Giustosi, el que fue técnico campeón del mundo en el año 2016 con Argentina, es ahora el entrenador del seleccionado asiático, también hay amistad, pero todavía no cortaron el diálogo. No, no, bueno, la verdad que es un gran amigo, es un hermano de la vida, tanto como jugador, también como entrenador, tuve la posibilidad de estar en este lugar gracias a él, así que nada, estamos charlando, no nos damos mucha información, pero nada, nos conocemos mucho, así que nada, seguramente va a ser un partido muy igualado. Fede, Clau, pueden hablar con el técnico del seleccionado masculino de futsal. Hola Matías, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá y recién pensaba lo que decías, se conoce mucho, vos tenés una historia muy particular que te acerca también a esta amistad con él, pero decís, lo conocés un montón, ya sabés cómo va a plantear, ¿les conocés los secretos que puede plantear en cancha? Hola, buenas tardes. La verdad que no sé si es bueno o malo que nos conocemos tanto, que sabemos un poco todas las armas o herramientas que cada uno tiene, así que seguramente va a ser un partido muy igualado, más allá de que es un partido amistoso, en donde estamos preparándonos para lo que será el futuro, tanto ellos como nosotros, y bueno, la oportunidad de que la selección vuelva a jugar en nuestro país, con nuestra gente, con un estadio seguramente que va a estar lleno, tanto en Buenos Aires como en Rosario, y que sea un espectáculo para que nuestra disciplina se siga difundiendo en todo el país también. Ahí lo decía bien Matías, el sábado se va a jugar en el Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors, el 13 en el estadio de Nube, los dos partidos van a ser justamente transmitidos por Deporte B. Matías, a ver, el futsal en Argentina es muy importante y ya pegó el salto de calidad, obviamente, a partir de lo que fue el título del mundo en 2016, desde ahí en adelante, el subcampeonato mundial, la Copa América, Argentina siempre es sinónimo de ir y ser protagonista, digo, te pasó como jugador, te pasó como asistente y te pasa como entrenador, digo, ¿cómo haces para no bajar la intensidad sabiendo que se logró todo, pero que siempre hay algo adelante? Es una pregunta difícil, es algo que siempre en nuestra cabeza, tanto mía como del cuerpo técnico está, de qué manera somos capaces de transmitirles a los jugadores de no perder la ambición, y al final entender el lugar en el que estamos, las exigencias, lo que fuimos capaces de conseguir, pero que en el deporte de alto rendimiento no vivimos del pasado, vivimos del presente, así que siempre la oportunidad de juntarnos y principalmente de trabajar en ese día a día para poder estar a la altura, la altura de una camiseta, la altura de una disciplina, seguir siendo una referencia a nivel de crecimientos y que sean todavía cada día más chicos que se acercan a jugar a nuestro deporte, que siga difundiéndose en todo el país, así que es tocarle un poco ese corazón de amateur, que por ahí suelen perderlo porque son jugadores profesionales, pero que cuando se pone la camiseta de la selección no solamente jugamos por un contrato o por un año más de renovación en un club, sino que jugamos también por todos los chicos que disfrutan de ver la camiseta de la selección y que soñarían por estar en el lugar de ellos. Matías, el año pasado terminó bien finalmente después de los Ode Sur, pero hubo un tropezón en el medio en el que sorprendió quizás el resultado porque se esperaba otra cosa, esto que decía recién Fede, Argentina siempre está ahí, siempre está en busca de más, siempre está peleando, sorprendió el resultado de la finalísima. ¿Qué pasó? ¿Qué análisis hacés sobre eso? Sí, bueno, claramente uno apuesta siempre a llegar a lo máximo, a jugar finales, pero también los rivales juegan, nos hemos enfrentado a tres de los mejores rivales del mundo, bueno, Portugal es el actual campeón del mundo, ha ganado muchísimos títulos a nivel europeo en estos últimos años, España ha sido una referencia, tanto ellos como Brasil son la historia de nuestro deporte, y Paraguay es una selección que está en pleno crecimiento, así que hay que acostumbrarse también a perder, y muchas veces es bueno porque nos naturaliza un poco, porque nos hace prepararnos de una manera diferente y con ese sabor de rabia uno lo exige, así que nada, podemos ganar, podemos perder, aceptamos la derrota, pero sí nos preparamos para que no nos vuelva a suceder, así que va a ser muy importante este nuevo proceso en el que estamos, en el que estamos tratando de congeniar esa madurez de algunos jugadores, con otros jugadores jóvenes que vienen teniendo sus oportunidades a nivel de selección, y la idea es pensar claramente en lo que va a ser el año que viene, en el primer torneo que se va a jugar, que son las eliminatorias, que es un torneo sumamente difícil, con una exigencia muy grande y una responsabilidad absoluta de volver a jugar el Mundial. Vos sos muy joven, quizás para los que no están metidos en el mundo del futsal, te tocó atravesar una serie de lesiones muy grandes, que te terminaron sacando el activo y te metiste justamente en la dirección, inmediatamente en el seleccionado, y ahora obviamente como cabeza de grupo, te ha tocado jugar con varios, estás hablando justamente de esto, del recambio y cómo lo administras, digo, ¿es posible administrar ese recambio sin perder la competitividad? Bueno, claramente siempre tratamos de encontrar un equilibrio, es normal, muchos de estos jugadores, los más maduros, no por decir la Dani, grandes, que queda un poco mal, tuvieron mucho tiempo de proceso en selección, estamos hablando de jugadores que yo compartí vestuario con ellos, que estamos desde el 2006, 2007 a nivel de selecciones, y recién después de 10 años pudieron consagrar su trayectoria, así que tenemos que ser sumamente humildes, y no creer que los jugadores jóvenes en un año van a conseguir lo que otros consiguieron en 10, así que hay que aceptarlos a proceso, van a venir con derrotas, las van a sufrir, es parte de lo que es el camino, y claramente nuestra idea es seguir siendo competitivo, por eso tratar de que los grandes acompañen a los chicos en este proceso, que los ayuden a crecer, que los aconsejen, porque también es muy importante, y que todos de la mano podamos seguir llevando la camiseta de la selección a lo más alto. Bueno, estabas hablando recién de los juveniles, es un año importante también para el equipo de esta zona, también para el equipo Basile, que se acaba de sumar hace muy poquito a las selecciones nacionales, ¿cuán cerca estás de ellos? ¿Cuánto te metes en todo el trabajo que están haciendo las juveniles? Porque básicamente es lo que estás diciendo, los que se van a empezar a sumar al equipo de la mayor. La verdad que ellos son la cabeza, uno los trata de acompañar, y todo consejo que le pueda dar, o toda ayuda, está a disposición. Yo estoy, tanto yo como todo el cuerpo técnico, estamos todos los días, somos el núcleo tanto de la selección mayor, como del área de juveniles, así que trabajamos de la misma manera, claramente los objetivos son diferentes, a nivel de selecciones juveniles, por ahí el resultado se deja un poco más de lado, y se apuesta al proceso, a que los jugadores se formen, y no solamente que se formen como jugadores, sino como personas, que esos valores representen, lo que nosotros determinamos de la selección mayor, y que sea uno mismo. Así que desde ahí, es un año muy importante, son los objetivos principales, tanto el Sub-18 como el Sub-21, venimos entrenando hace mucho tiempo, hicieron tanto Santi como Damián, una gran captación de jugadores, hoy están ya con una nómina de jugadores más corta, porque ya se aproximan los torneos de la Sub-18, así que muy ilusionados, la verdad que significa mucho para nosotros, el trabajo en juveniles, no solamente en los años de competencia, sino en los años en los que no lo hay, porque desde ahí también se empiezan a fabricar, los jugadores que el día de mañana van a estar en la mayor. Hablabas de proceso, y te escucho hoy, y tranquilamente podría estar escuchando a Leonel Scaloni, a Pablo Aymar, a Roberto Ayala, a Walter Samuel, que manejan un discurso bastante similar, por un lado te quería consultar, si hay diálogo con ellos, si se cruzan, si se piden consejos, si cruzan información, y cuán importante fue la imagen de Scaloni, por ejemplo, en el sorteo del Final Four de la Champions, digo, si eso también ayuda a visibilizar el deporte. Bueno, mirá, justo hoy tuve la posibilidad de encontrármelo a Leonel, y estuvimos hablando un poco, y estábamos hablando del sorteo de la Champions, que después no pudo ir a ver justo ese cuadrangular, yo había participado en un congreso también, así que estuve presenciándolo, y esperaba poder verlo para, primero agradecerle como hinche, como argentino, todo lo que nos han dado, la felicidad absoluta, y después, nada, hablar un poco de lo que es nuestra disciplina, si la seguía, lo he visto que lo llevo a los hijos también a ver al Palma Fuxal, un equipo de la primera división española, así que nada, la verdad que para nosotros son una referencia, más allá del conocimiento de táctico, de técnicas que puedan tener, de los valores, de la humildad, de lo que representan, porque al final, pienso que eso es muy importante, porque nos acerca, todos somos hinchas hoy en día de la selección, creo que por la naturalidad que ellos tienen como personas, así que me parece que es muy importante, y apostamos a eso, al final nuestro mensaje siempre fue el mismo, siempre tratamos de que la gente de nuestra disciplina, sea hincha de la selección, y creo que lo hemos logrado. Laura, te damos paso para que le preguntes a Matías lo que quieras, y también para ya ir encarando lo que va a ser el cierre. Bueno, ya que hablábamos de la escaloneta, y con, ¿cómo decirlo? Con la proporción que requiere, luego de lo que fue el título del 2016, la final del año 2021, también hay mucha hinchada que está siguiendo a este seleccionado masculino de futsal. ¿Lo sienten de esa manera? Sí, claramente, el apoyo de la gente a donde vayamos hoy en día, el afecto, cómo nos acompañan a través de las redes, es muy importante, al final son hinchas de nuestra disciplina. Hoy en día, creo que la palabra futsal ya tiene su propia determinación y peso, y eso es lo que buscábamos, que la disciplina siga creciendo, que todavía más chicos sueñen con estar el día de mañana en este predio de Lionel Andrés Messi, y bueno, y para nosotros es muy importante eso también. Por eso, el sábado 10 de junio y el martes, los dos partidos van a ser televisados por Deporte B para alentar a la selección. Muchísimas gracias a ustedes y gracias también por apoyarnos y difundir nuestro deporte. Gracias. Nos vemos, Clau y Fede, mañana con muchísima más actualidad deportiva aquí en Deporte B Central.